Encontré al día lo más rico de Minecraft Y es así como pasó Te doy dos esmeraldas si saltas por esa ventana Muy bien, dale Ok, Bob, dale las esmeraldas Bro, muy bien, ganaste Si me das tu herramienta más chetada, te daré tres esmeraldas ¿Te parece? Ok, dale Wow, ese pico es de netherite Aún no lo tomo y siento que somos el uno para el otro Dale las esmeraldas, Bob Brocitos, veamos qué encantamientos tiene este pico Wow, todo de nivel 10 Ay no, de verdad amo este pico Creo que le pondré un nombre Sí, lo llamaré Alicia El mejor nombre para el mejor pico Ahora sí, oficialmente ya amo a Alicia Continuamos Hola, mira, te daré cinco esmeraldas si logras hacer un water dog Excelente, toma la cubeta de boca No, no, no Bro No te preocupes Porque te daré cinco esmeraldas si tú logras hacer el water drop Esto será épico, brocitos Ahí va, ahí va Y... ¡Sí! Bro, acabas de ganar cinco esmeraldas Bob, ¿entrégalos? Oh, está muy feliz Creo que ya olvidó que acaba de perder a su amiga Oh, la parejita hermosa Bro, toma esta rosa Te daré diez esmeraldas si le pides matrimonio a tu novia Muy bien, ahí va ¡Vamos! Dale esas esmeraldas, Bob Pero, pero, espera No respondas Porque te daré diez esmeraldas si le dices que no Oh, bro Ok, ¿debo arreglarlo? Escucha Te daré veinte esmeraldas si le dices que sí ¿Por qué no? Cincuenta esmeraldas si le dices que sí No, pero... ¡Eh, no! ¿Dónde vas? Oh, no Ok, esto apesta Te daré cien esmeraldas si no lloras Ay, no, se puso a llorar Eh, Bob, dale cientos de cincuenta esmeraldas y vámonos de aquí Te daré doscientos esmeraldas si me lo bailas el papure ¿Qué dices? ¿Cómo que no? Muy bien, te daremos doscientos cincuenta... Eh, espera, te leo Te doy diez mil esmeraldas si golpeas a tu amigo con un palo Bro, ¿hablas en serio? Bueno, no lo voy a hacer ¿Estás loco? ¿Cómo voy a golpear a mi amigo con un palo? ¿Antes muerto? A ver, ¿qué más quieres decirme? Te daré cien mil esmeraldas si lo haces Bro, ¿de verdad tienes tanto dinero? Ok, Bob, hagámoslo Primero bota este palo y... Ok, ya lo damos todo tu dinero si quieres seguir viendo el atardecer Y esto no es un juego Hablamos en serio por chistosito A ver, ¿qué chistes más tienes? No tengo esmeraldas, soy pobre Bro, hazte a un lado, no te creo nada Voy a revisar Uy, definitivamente no tienes nada de dinero, bro Muy bien, ni modo ni nada que hacer aquí Así que, vámonos, Bob Bro, acabas de golpearme Más te vale que sea interesante o si no Bala Te daré cien mil esmeraldas si me ayudas a resolver un problema Esto ya no es chistoso Pero, ¿sabes qué? Te voy a ayudar Porque me da curiosidad Pero, ¿y esto? Bro, ¿esto es un portal de esmeraldas? Genial, ¿y tú lo hiciste? Wow, nunca había visto uno Y ahora sí creo que este tipo tiene un montón de esmeraldas Mi nombre es Pepe Pero mis amigos me dicen Beast Por bestia Los Pillayers invadieron nuestra aldea Y durante mucho tiempo Estuvimos buscando dónde vivir Un día Tenía muchas ganas de hacer pipí Pero no quería que me vean Así que me alejé un poco Me alejé un poco más Y más Y ay, qué rico Qué rico es hacer pipí Ya está Pero, ¿qué es eso? Y sí Ahí es donde vi el portal Obviamente no quería que mi aldea lo vea Así que construí mi casa lo más rápido posible Luego convencí a todos De que ese era un buen lugar para vivir No me importó que los malos estén tan cerca Yo tenía mi propio portal de esmeralda Lo demás me valía pipí Tuve muchas aventuras en ella Pero hay cosas que no puedo solucionar Y es muy frustrante Como cuando no puedes hacer pipí Pero si tú me ayudas a resolverlo Te daré Cien mil esmeraldas Wow, qué suerte tienes Yo nunca encontré un portal así Bob, debe haber un chingo de esmeraldas ahí dentro Ok, brocito Trato hecho Te ayudaremos con tu problema Brocitos Hoy les enseñaré a prender un portal de esmeralda Y la verdad es más sencillo de lo que se imagina Primero hay que prender fuego en una esquina Con el encendedor obviamente Y luego deben arrojar 8 esmeraldas O si quieren un poco más Luego apagan el fuego Y solo esperamos a que el portal encienda Aprovecho el tiempo para decirte que te suscribas Y que compartas este video Ok, ya está Y se ve increíble Así que vamos a echar un vistazo Ok, ya estamos aquí Y wow Aquí hay un chingo de esmeraldas Brocito, recuerden que este portal deben encontrarlo Ya que no funciona si ustedes lo construyen Y pues nada Te regalo 100 esmeraldas y lo compartes Ok, imagino que ya llega Y sí, ahí está Listo Ahora solo esperamos a Bob Ok, Bob también está aquí Ya estamos Wow Bro, qué envidia ¿Te parece bien si exploramos un poco? Ok, vamos Bro, hay lugares que son muy oscuros Y la verdad no te recomiendo entrar Pero ahora sí, vamos a hablarlo Dime por favor ¿Cuál es el problema? A ver, veamos ¿Cuál es el problema de nuestro querido amigo Beast? No sé cómo extraer la esmeralda ¿Qué? ¿Pero hablas en serio? ¿No sabes cómo hacerlo? Bob dice que no sabe cómo extraer la esmeralda Y es muy fácil Bueno, yo sí sé cómo solucionar esto Pero es difícil Creo que podría ayudarte Si cambiamos el precio A un millón de esmeraldas Excelente, bro Muy bien, te explico Paso número uno Debes conseguirte un pico Te recomiendo uno como mi bella Alicia Que tiene reparación y fortuna Y paso número dos Empiezas a picar Y a recolectar las esmeraldas Eso es todo, bro Esta información es muy confidencial Pero te lo comparto Porque me caes muy bien Y así que Pues nada ¿Cuándo me pagas? ¿Me regalas tu pico? No Bro, este es mi pico Y se llama Alicia Y yo amo a Alicia Bob, este loco me quiere quitar mi pico Lo siento, bro Pero no lo haré Sin importar lo que me digas Te daré un millón de esmeraldas más En total serían dos millones Uy, bro ¿En serio? Ay, a ver Con dos millones, Bob Tú tendrías un millón Y yo tendría otro Ok, acepto Te voy a entregar mi pico Te voy a entregar a mi Alicia Brocito, si estoy picando las esmeraldas que me corresponden Oye, Bob Lo bueno de todo esto es de que tendremos un chingo de esmeraldas para hacer más retos con aldeanos Checa esto Oye, Beast Beast Estas 502 esmeraldas que te arrojo son tuyas si me dedicas un pájore Verás que lo hace, Bob No pueden con su instinto A ver Gracias Ok, primero convierto mis últimas esmeraldas en bloques Ya está En total serían 64 Y ahora los traslado a mi último shulker que tiene 27 slots disponibles Ahora lo pico Y por último lo guardo en mi segundo cofre de shulkers Y listo, brositos Por fin soy millonario Ah, esperen ¿Qué pasó? Ah, no mames Alguien rompió mi ventana Uy, ¿y eso? A ver Brositos, sé que muchos esperan la tercera parte de la TAM Y quería avisarles que ya estoy escribiendo el guión Sin embargo, finalizar el video toma mucho tiempo y esfuerzo Y a veces existen bloqueos mentales que lo retrasan Pero sí, habrá una tercera parte Y ya estoy trabajando en ello Por favor, les pido que tengan paciencia Si gustas puedes curiosear y ver cómo hacían mis videos hace 5 años Da vergüenza Pero lo enseñé en mi especial de 200k Así que chécalo Y muchas gracias por su apoyo Los quiero mucho